Ocho de la mañana con 46 minutos y un presunto delincuente fue detenido por la policía en la cooperativa Andrés Quiñones de la isla Trinitaria, al sur de la ciudad de Guayaquil. El sospechoso había ingresado a un local aparentemente con pretensiones de robar, siendo sorprendido por el propietario, a quien supuestamente hirió con un cuchillo. Los afectados aseguran que hace tres meses notaron que parte de la mercadería empezó a faltar. Cada día se despertaban con la novedad de una nueva ausencia. Al principio yo creo que iba empezando poco a poco, pero ya últimamente ya, esta semana por ejemplo, ayer, antes de ayer, se llevó, dice mi esposo, dice ese agua. Ante esta situación decidieron dar cacería durante las noches hasta descubrir lo que estaba pasando. A las 4 y 30 de la mañana, el caballero que está aquí viene y penetra los espacios de la propiedad de mi hermano, saltando un cerco de aproximadamente dos metros y medio. Sentimos ruido de los perros que ladraron, pero de los vecinos. Entonces nosotros nos paramos y ahí ya lo vimos que entró y pasó directo a coger la mercadería como si fuera de él. De manera pues que en este caso estaríamos ante la violación a la propiedad privada. Pronto se enfrentaron contra el antisocial. Este habría sacado a relucir un arma cortopunzante, con lo cual supuestamente provocó heridas al propietario del negocio. En una se le soltó y a lo que se soltó fue que él salió y sacó por acá, sacó el arma. Entonces con esa arma fue que él se le iba encima y le hirió, le hirió en la cabeza a mi esposo. Para hacerle el reconocimiento médico, el perito legista de la Fiscalía le da una incapacidad para el trabajo de ocho días. Con la presencia policial se logró neutralizar al invasor, quien fue puesto a órdenes de la Fiscalía. Bueno, va a ser sometido a una audiencia de calificación de flagrancias y medidas cautelares. En esa audiencia pues se resolverá la situación jurídica del mencionado ciudadano. Informó José Morales. Gracias.